¿Qué es el motivo del despido? Bueno, depende. Si el motivo del despido es porque estás de baja por enfermedad, el Tribunal Supremo ya ha determinado en un recurso por unificación de doctrina que este despido es improcedente, que no anulo, que daría derecho a la reincorporación al puesto de trabajo. Sin embargo, si el motivo del despido es ajeno a la situación de enfermedad, entiendo que podría la empresa proceder a despedirte. También existen excepciones como, por ejemplo, la maternidad o el embarazo, que el despido sería declarado nulo por haberse producido en esta situación.